Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 18 Últimamente me lo están pidiendo bastante Y pues, ¿Cómo les voy a decir que no? Hoy vamos a hacer algo un poco interesante Vamos a poner a prueba la teoría de la química Todos sabemos qué es la química en FIFA Ultimate Team Debemos fijarnos en la nacionalidad, las ligas y los clubes Si no lo sabían, pues ahora lo saben Es muy sencillo si queremos tener una muy buena química Solo fijarnos en esas tres cositas Pero como hace mucho tiempo no subo video de FIFA 18 Pues vamos a decir que no sé qué es la química Vamos a jugarnos un footdraft Y lo vamos a hacer con la menor química posible Vamos a poner a prueba si se puede ganar Si es muy complicado Cómo se desempeñarían los jugadores en el campo Y si nos van a golear Vamos a poner todo eso a prueba Me tocaron unas formaciones más bien malitas Así que nos vamos con una 4-4-2 Espero que por lo menos nos salga un muy buen capitán Que acá se viene Mira que se viene el señor Cristiano Ronaldo Y empezamos también a cagarla un poco Porque esta formación no tiene EI Tiene MI Y se supone que para que el jugador también ande correctamente Debe estar en su posición Así que eso nos va a ayudar un poco Para poner a prueba lo de la química Wow, parce Insagi obviamente nos ayudaría Porque es un icono Y hace química con todo el mundo Pero nos vamos a ir con este señor Iguain que tiene dos más Y aparte de eso no nos hace un culo de química Con el señor Cristiano Ronaldo Acá si fuéramos por lo mejor Obviamente podríamos escoger a Gameiro Y cambiarlo para donde está Iguain O podríamos escoger a Icardi Porque hace química con Iguain Pero como estamos haciendo algo diferente Vamos con el señor Morata Que no tiene nada que ver con esos señores ¡Ole! Pero mira El juego me está siguiendo mi juego Vamos con Cuadrado Parce O sea Ni mandado a ser Mira los jugadores que me están saliendo Bueno vamos con este Este señor me ayuda bastante Nada de química Todo está en rojo Pero antes de continuar Espero que revienten ese botón de like Si quieren que yo siga subiendo FIFA 18 Hasta el momento va bastante bien Vamos por un defensa centro Que me... ¡Uuuh! Pero es que en serio Que me están ayudando bastante Yo creo que este equipo Va a ser un dolor de cabeza Me va a joder muchísimo Nos vamos con el... ¡Uuuh! Pero mira que bonito ese Marcelito Bueno acá vamos a escoger Porque si al señor de Marcelo Yo sé que me hace química con Ronaldo Pero ahora lo vamos a pasar Para defensa o lateral ¡Uuuh! Pero mira esta belleza de jugadores Cualquiera de todos Me va a servir un montón Así que nos vamos contigo Que tienes un poco más de media Este señor Nos lo llevamos para acá Y ahí está Menos 8 de química Este lo paso por acá Menos 5 de química Y todo sigue rojito Nos vamos con Farman Porque tiene un poco más de media Pero igual cualquiera de todos Me serviría Un 39 de química ¡Wale, wale, wale! Este señor creo que también me sirve Así que nos lo llevamos No, no, no Nos sube 9 de química Así que lo siento Te quedas en la banca ¡Uuuh! Pero ahora sí están empezando a salir Las super cartas Nos vamos con este señor ¡Uuuh! Pero es que no estoy mintiendo Miren a este señor de Bruin Creo que estaríamos haciendo Un excelente food draft Si lo estuviéramos haciendo ¡Serios! Lo dije, men Lo dije Está el señor de Mbappé Si no estoy mal Se puede meter Por el señor de cuadrado Aparte de eso Nos da un menos 1 Esto pinta bien En serio, men Ahí sí salen buenas cartas Cuando lo estamos haciendo Por joder ¡Qué hermosa carta! Media 95 ¿Dónde lo podemos poner Sin que nos ponga química? Voy a tocar ponerlo por acá En la defensa Ya tenemos 32 de química Esto me empieza a emocionar Un poquito ¡Uuuuh! Venga que le podemos bajar más 29 de química Dios mío Podremos ganar con tan poquita ¡Pero miren! ¡Canté! ¡Bestia de bestias! ¡Carta hermosa! ¡Mané! Obviamente Bienvenido al equipo Miren ese equipazo Se puede decir que acá están los mejores jugadores del FIFA Hasta tiene una calificación de 90 Pero Se podrá ganar con una química de 24 Eso lo vamos a ver Por último vamos a elegir Al hermoso DT El cual no nos puede ayudar para nada Así que nos vamos con Paquito Que nos la deja igual En una de 24 Vamos a mirar esta hermosura de photograph Parece cartas brutales me salieron Vamos a ver si lo podemos lograr Se viene el equipo del ¡Oh! ¡Oh, man! Química 91 No está súper bien Pero Es mejor que un 24 Que llevo Tiene ¡Uf! Mira ese señor Messi Mira a Benzema Vamos a sufrir Mi pregunta es ¿Qué pensaría el rival A ver mi super equipo Pero con una química Inmunda? Bueno, primera vez que cojo la pelota En todo el partido Hasta el momento Pues obviamente no sé Cómo va el equipo Vamos a tocar bastante Y vamos a tratar de De ganar Que para eso vinimos ¿Se puede ganar con una química Así de mala? Eso espero No quiero quedar mal En este video tampoco También depende De qué clase de rivales Me han tocado Ya saben que hay algunos Que no son tan buenos Uy Creo que se viene contragolpes Se podrá Vamos con el señor Mbappé Que está de defensa Vamos Mbappé Mbappé hace un amague Se la pone ¡Oh! ¡Toma! ¡Wow! ¡Minuto 20! Llevamos un gol El señor de Neymar Hasta el momento Se puede Vamos a ver Qué pasa No me creo Ven que los pases Salgan tan bien Yo he jugado Con equipos Sin química Y la verdad Me ha ido malísimo ¡Oh! ¿De cabeza? No ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué le pasó Ahí a Hazard? ¿What? ¡Ay! Pero miren Si vieron ahí Cómo reaccionaron Mis jugadores Eso lo da La química La mala química No sé qué me acaba De sonar por ahí La verdad Si se sienten Los jugadores Como un poco Más toscos Más lentos Más No sé Muy extraño Este Mbappé Me gusta Vamos a sacarle La velocidad Que tiene Que lleva adentro Que sobrepasa Los límites Un pasezote Minuto 42 Dos goles Ven No me puedo Quedar Se siente Muy extraño Muy raro Pero Que me está Funcionando Hasta el momento Sí Y muy bien ¡No! Ahí es donde Juega La química ¿Vieron eso? Nadie quería Llegar Cogieron la pelota Y tampoco Es que miren eso Mira, mira, mira Eso es de química Estamos un poco jodidos No, 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 no ¡Ahh! ¡No, men! Esos enredos Ya saben por qué es Obviamente los jugadores no se entienden Y dejan la pelota Así, como así ¡Está duro! ¡Men! Me entran demasiado fácil ¡Ahh! Bueno, ahora es todo de la felicidad Pues ya me jodieron, men Es muy difícil defender Así, o sea Te abre huecos demasiado fácil Yo quiero empatar esto por lo menos O sea, no me quiero ir así como Como si nada No Que pase malo, malo, men Bueno, mi conclusión es que No lo haga menos O sea, es una muy mala idea Sinceramente Wow, pase, se siente el control Super pegado, se siente No sé, como si estuviera descargado Pude hacer los goles, sí Pero, men, muy difícil Demasiado complicado A la hora de hacer pases Los pases salen muy, pero muy mal Los jugadores no se entienden entre sí Así que, es una muy mala idea Siempre traten de ir bien por su química Nacionalidad Ligas Clubes Wow, men Me puso hasta a sudar este partido No tuvimos así tantas, tantas oportunidades Pero, bueno Creo que hubiera sido más frustrante Para el rival Si yo lo hubiera ganado así Pero ahí lo tenemos Espero que hayan disfrutado de este video Al final tuvo un poco más de posesión Pero, bueno El rival Nos pudo ganar Le tocó sufrir también En los comentarios me pueden dejar Qué experiencias han tenido ustedes Con esa química También Qué clase de videos quieren que suba De FIFA 18 No siendo más Espero que lo hayan disfrutado Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Suscríbete al canal!